En este Random Facts te vamos a platicar sobre la tendencia Yoga ASMR, también sobre Pokémones no binario, el 25 aniversario del Nintendo 64 y que Goku y Vegeta van a narrar los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Mi nombre es Emilio Verón y esto es... A unas semanas de que comiencen los Juegos Olímpicos se ha revelado una información. TV Azteca presentó hace unos días su estrategia de transmisión para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y una de las sorpresas fue que los actores que dan voz a Goku y Vegeta, Mario Castañeda y René García, serán parte de esta experiencia en un segmento llamado Los Juegos Z. Aunque quién sabe si puedan hacerlo con las mismas voces de sus personajes, porque sí, ellos le dan la voz pero no tienen los derechos sobre los guerreros. Una estrategia muy diferente pero al mismo tiempo muy ad hoc, ya que los juegos se van a realizar en el país nipón. Lo siguiente en la lista de información es el Yoga ASMR. Si alguien vive abajo de una piedra y no sabe lo que es ASMR, es la respuesta sensorial de sonidos que inspiran tranquilidad o satisfacción. Sabido esto, Twitch baneó algunas cuentas, en su mayoría de mujeres, que le dieron una connotación medio sexual durante algunos días. El Yoga viene porque básicamente las chicas estaban de espaldas ante la cámara en posiciones de Yoga, además de la ropa característica, haciendo ASMR con diferentes objetos un tanto extraños. No les pondremos imágenes porque sabemos que son unos traviesillos. Pero sí les podemos decir que algunos creadores de contenido se quejaron de la injusta ventaja que da la sexualización en Twitch. Un niño le manda una carta a Nintendo para pedirles un Pokémon no binario. O sea, un Pokémon que no se percibe completamente como masculino o femenino, o que pertenece a un tercer género. Entre algunas otras cositas, el niño dice que estaría bien para que más personas que pertenecen a este género puedan sentirse más a gusto. La historia se hizo popular en Twitter y Nintendo respondió que tomarían en cuenta su petición, pero que ya existen algunos Pokémon no binarios, como Ditto y Mew. Lo padre es que Nintendo respondió a la petición del pequeño fan, y eso se agradece. Y ya para cerrar, el pasado 23 de junio se celebró el 25 aniversario del Nintendo 64. Esta consola revolucionaría en el 3D, joyas videojugabilísticas como el primer Smash, Ocarina of Time y los Stadium. Aunque más de 20 años de su lanzamiento siguen siendo juegos clásicos y buenos para pasar el rato. En los comentarios quiero que me digan algún recuerdo que tienen ustedes con el Nintendo 64, que es una maravillosa consola y en lo personal fue la primera consola que existió en mi casa. Y nos fuimos. Muchísimas gracias a todas las personas que escucharon este Random Facts, y quiero decirles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Gamer House o Gamer House Oficial. Nos vemos la próxima semana con más Random Facts. ¡Hasta luego!